Es un consejo que transcurre con normalidad como cualquiera otro. Este tiene la especial característica de que la ausencia en este caso de la presidenta ha sido por un motivo que ojalá no se hubiera producido. Pero afortunadamente, como creo que ustedes han podido ver a la salida del hospital, el proceso ha ido muy bien, la recuperación parece que va muy bien. La presidenta, como yo les he dicho estos días, está muy animada, es muy fuerte, ya la conocen y su voluntad es incorporarse cuanto antes, pero lógicamente tendrá que recuperarse durante unos días y estar a lo que le digan los médicos. Pero su ánimo es extraordinario, ya lo han visto.